¡Tarjeta roja! ¡Exacto! Ya está aquí el árbitro de la moda, Fredo Cassini. Bienvenidos. ¿A quién nos traes? Mi querida Gali, feliz de estar aquí con ustedes. Señora bonita que está en su casa, ayúdenos a sacarle tarjeta roja golazo al outfit de esas estrellas. Y ahorita que está con el cafecito, ¿no? ¿Quién latino? Vamos a ver, mi querida Gali, no te emociones. ¿Te parece si vemos a Pablito Montero? A ver, cuéntanos de Pablito Montero. ¿Cómo ves a Pablito Montero? Mira, la alfombra roja de Los Miserables llevaba una camisa polo, llevaba una chamarra. Una chamarra es una buena opción para una alfombra roja siempre y cuando no sea tan elegante, ¿no? Y llevaba botita, pantalón de mezclilla, botita. Yo hubiera preferido... ¿Cómo fue casual? Yo hubiera preferido un saquito, pero bueno, no fue mal, ¿no? No fue mal y vamos a darle un golazo a los amigos. ¡Aplausos! 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 ¡La va a desarmar! ¡La va a desarmar! ¡Se cayó! ¡Ese fue Mancera! ¡Ese fue Mancera! Oye, es que se emocionaron mucho con el golazo. Con el golazo. ¿Quién no se emociona con un golazo? ¿Quién sigue, Manuel? Vamos con Manuel Balbi, nuestro querido amigo Manuel Balbi. Mira, que llevaba una chamarra padrísima también, de piel. Llevaba jeans, pero ¿qué crees que le falló? ¿Qué le falló? El tenis. ¿Por qué? Pues, oye, digo, si te vas con una chamarra bonita, una camisa, una playera padre, pues un zapatito te hubiera quedado mucho mejor. Pero es que está muy de moda, ¿no? Está de moda y está como muy fresco, pero yo creo que aquí sí, mi querido Manuel, no me había fijado en el tenisín. Entonces, al tenis le vamos a dar una tarjeta roja. ¡Cosa concha! ¡Venla! ¡Le dio roja! ¡Vámonos ahora con Verónica Montes! Oye, Verónica Montes, que qué... ¡Huerpaso! ¡Qué guapa está! Mira, hay que checarla. Vela, a ver, ¿qué tal? Me encantó el paradito. ¿Cómo le hace para subir más para allá que para acá? De las de acá. Y luego así. A ver, ¿cómo Gali? Bueno, Gali, porque también está buenona. Gali sí puede, pero Rosa Concha no. Rosa Concha no puede. Claro que sí. Se nos queda ahí. Se nos quiebra, porque ella es una señora de edad. No, ya está quebrada, pero... Muy quebrada, muy quebrada. Oye, aquí fue Verónica, Verónica Montes, estuvo en una alfombra roja de unos jeans muy famosos. Y bueno... ¡Ah, está bien! Está bien, iba en una alfombra muy casualita, llevaba unos jeans, y la blusa me encantó, poco, ¿no? La blusa está bonita, como el tipo red, maquillaje, cabellito, bien. Yo creo que vamos a tener que darle un golazo, mi querida. ¡Gol! ¡Golazo! Verónica, baila, baila. Estuvo bien, ¿no? A ellas les encanta ser mitote, ya sabes. Les encanta el golazo. Creo que ya no entró Natalia y Mau, porque esa caída... La fracturó, ¿eh? Exacto. La fracturó, nos la deja como estaba. Protección civil, sí, exacto. Que nos la deje como estaba, mi querida. Vamos a... Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.